Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono que no quiere cargar Lo que he detectado es que no entra bien la entrada del cable hasta adentro Tiene mucho residuo, mucho polvo Entonces vamos a darle una limpieza Tengan en cuenta que esto lo pueden hacer prácticamente en cualquier teléfono Van a ocupar una aguja como esta La más fina que pudieran Y vamos a tratar de sacar todo el polvillo con mucho cuidado Vean todo lo que está saliendo Ya está haciendo aquí pelusa Y esa pelusa hace que no encaje bien el cable hacia adentro y que no cargue Tienen que remover toda la pelusa Hay que hacerlo con mucho cuidado Para evitar dañar el centro de carga También vamos a ocupar un cepillo de dientes que ya no funcione, que ya no sirva Porque con las cerdas vamos a darle una limpiadita Chequen todo lo que sale Voy a tratar de enfocar Ojalá y lo logremos Es que la cercanía está muy milimétrica No es posible pero vean Vean, vean, vean Todo lo que sale Sale demasiada tierra, demasiada pelusa Todo eso hace que nuestro teléfono no cargue Esto se debe a que lo guardan en la bolsa del pantalón Listo, como que ya salió toda Ahora vamos a ocupar un pequeño cepillo Y con las cerdas asegurarse que encajen hacia adentro Y vamos a hacer un tipo de SISAC hasta que se limpie todo Listo Ahora vamos a intentar reconectar nuevamente nuestro teléfono Y ya entra hasta adentro Chequen aquí Tal parece que ya empieza a cargar De esa manera se le da mantenimiento al centro de carga gente Sale Esto lo pueden hacer prácticamente en cualquier teléfono En cualquier marca Cuando no entre bien la carga Chequen ya está aquí cargando Ya está levantando la carga Bueno gente Si les fue de utilidad este video tutorial No olviden suscribirse al canal Y recuerden que si a ustedes no les funciona Entonces si tienen que cambiar O reemplazar la pieza del centro de carga por completo Y el costo puede variar Depende de la marca y modelo de su teléfono Bueno gente Si les fue de utilidad Ya se la saben No olviden suscribirse al canal Apóyeme con eso Saludos a todos Y nos vemos hasta el próximo video